Una marea roja invadió Caracas este jueves. Ni la lluvia detuvo a los cientos de miles de partidarios que inundaron la capital venezolana para demostrar su apoyo a un Hugo Chávez enfervorizado. ¿Quién es el candidato de la alegría? ¿Quién es el candidato de la vida? ¿Quién es el candidato del futuro? ¡Y Chávez son ustedes! ¡Todos somos Chávez! Durante su campaña, el mandatario de 58 años habló, cantó y hasta bailó, buscando dejar atrás la incertidumbre en torno a su cáncer detectado en 2011. Esta vez le puso palabras a su lucha para demostrar que podrá gobernar seis años más si es reelecto el domingo. Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y este es mi camino. Yo no les fallaré. Seré fiel para siempre al pueblo venezolano. Estaba previsto que el mandatario volviera a hablar antes de llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. Pero según la campaña de Chávez, el discurso se suspendió porque había demasiada gente en las calles.